Super Mix presenta Con el a boda sensual La zorra de mi vecina Se ha vuelto muy a fiesta El grupo Corazón Corazón rebelde Cada uno con sus mejores éxitos y primicias Por culpa del guasar Ahora su propio La movida sensual Corazón rebelde Porque te quiero, te ando buscando El mejor escenario Subido de conciertos Luces Efectos especiales Regalos Seguridad total Y el gancho matador De 7 a 9 de la noche Las chicas entran gratis Este sábado 27 27 de junio Vamos al gran choque sanjuadero En Los Siguelos Primera cuarta de avenida Vise San Juan del Urigancho Te esperamos